Esto te sea de mucha ayuda y vamos a que te sea de mucha ayuda porque a mí la verdad me ha caído de maravilla. Bueno, pues te comentaba que cometemos el error, cometemos el error de creer que solamente necesitamos estar deseando y estar pensando y estar quiero, 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 necesito. Ay, qué padre, yo quiero viajar, ay, yo quiero una casa más bonita, ay, yo quiero un coche, o ay, yo quiero terminar mi carrera, quiero meterme a estudiar, etc. Pero no les damos, ahora sí que no llevamos al papel o no llevamos nuestras ideas en donde tiene que ir, no llevamos esos pasos, esa planeación personal y hoy vamos a hablar de eso. Y vamos con los primeros siete pasos que te voy a compartir el día de hoy. Primero que nada, vamos a hablar de tus valores. Tus valores, ¿a qué te refieres con esto, Mayra? Ok, tus valores son en qué crees, qué es importante para ti y estas preguntas, por favor, quiero que si puedes, recuerda que la que no registra no conquista, si puedes, agarra ese papel, esa pluma, anota por ahí todas estas preguntas para que te hagas ese ejercicio, ese autoclavado y realmente la contestes con toda honestidad contigo misma. No tienes que compartir conmigo, no, simplemente hazlo, de verdad que es un ejercicio poderosísimo que te va a ayudar. Entonces, ¿en qué crees? ¿Qué es importante para ti? De todas las cosas que crees y te importan, ¿cuál es la más importante? ¿Sí? La clarificación de estos valores es el punto de partida para tu alto rendimiento, o sea, para que tú te pongas también en acción, ¿sí? Para una persona y una organización, estos valores, definirlos es de suma importancia, chica. Entonces, tu visión, ¿cuál es tu visión? No sé si cuando tú entras a una empresa a trabajar, siempre tienen así como esos cuadros, ¿no? En la entrada, así de valores, nuestra misión, nuestra visión, nuestro propósito. También funciona con nosotros, déjame decirte, y funciona muy bien. A lo mejor hoy le llaman un poco diferente, pero realmente es parte de conocernos, ¿no? Entonces, el dos, esta parte de tu visión, yo quiero que te traslades así y digas, bueno, ¿cómo me veo en cinco a diez años? Realmente imagínalo. Imagina esa vida que deseas, el impacto en las personas que vas a tener si tienes un negocio, si tienes un emprendimiento, el impacto que tú vas a hacer en esas personas, que te lo imagines, ¿qué estarás haciendo cuando ganes tal cantidad de dinero? ¿O qué estarás haciendo en cinco o diez años? ¿Qué vas a hacer con el dinero que ganes? En el punto número tres, tu misión, ¿qué quieres lograr con tu vida, con tu negocio, para tus clientes, para tu familia? Acuérdate que muchas veces decimos, si yo tengo una meta, ok, una meta que valga la pena alcanzar, que tú sientas que valga la pena alcanzar para que todos los días no necesites motivación, sino necesites acción. Y esa acción obviamente te lleva a tener el resultado. Tu visión del interior, fíjense esto, tu visión del interior se vuelve tu experiencia del mundo exterior. Por eso, en esta parte de, cuando hablamos, nos regresamos un poquito, cuando hablamos de tu visión, es todo lo que tú internalizas, todo como sientes, esa parte como lo ves soñado, va a ser esa actitud que tú vas a traer a tu exterior todos los días. ¿Han escuchado esa frase que dice que tu mundo interior es tu mundo exterior? Es real, es real, es real y nos convertimos todos los días en lo que pensamos de nosotros mismos y de lo que nos sucede, en eso nos convertimos. Volvamos al tres, ¿qué es tu misión? ¿Qué quieres lograr? Y esa parte de una persona con una misión clara se vuelve realmente determinada, porque tiene claridad y porque sabe a dónde va. Eso es un hecho. ¿Qué es tu misión? El cuarto que viene siendo tu propósito, discúlpenme que ahí me comí una tilde, tu propósito. ¿Por qué haces lo que haces en lugar de hacer otra cosa? Tal cual, ¿por qué haces tu emprendimiento? ¿Por qué haces accesorios? ¿Por qué haces videos? ¿Por qué te gusta, no sé, el giro de la belleza o el giro de la salud? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu por qué? Y hay un libro muy bueno también que a mí me recomendaron y la verdad es que me cambió totalmente el panorama, que es este de Encuentra tu por qué de Simón Cine. Buenísimo, para que lo puedas comprar en cualquier formato que a ti te guste, prefieras, la verdad es un muy buen libro y te ayuda como que a encontrar esta parte de tu propósito. ¿Por qué haces lo que haces en lugar de hacer algo más? ¿Por qué elegiste tu carrera o negocio? Que es otra de las preguntas que normalmente no nos hacemos, simplemente nos dejamos ir porque ya necesito trabajo, necesito comer, necesito comida, necesito pagar cuentas, etcétera. Entonces, ¿qué es eso que haces tú todos los días que te emociona, que te inspira y que te motiva cada día? Y estas preguntas que comentaba son para que realmente tengan una respuesta. Hay otro autor que dijo, es Nietzsche, creo que se pronuncia, y si no ahí, corríjanme, dijo, el que tiene un por qué para vivir puede superar casi cualquier cómo. Entonces, aquí tengo esta pregunta, ¿cuál es tu por qué? El quinto, hablemos de tus metas. Tus metas son los resultados que quieres alcanzar, en donde alineas esta parte, tus valores, tu visión, tu misión y tu propósito. Es como todo ese pastel que tienes que, todos esos ingredientes que tienes que revolver para hacer tu pastel perfecto. Pero van de acuerdo a lo que tú quieras, abandonando o sintiéndote frustrada también. ¿Por qué no? Ok. Entonces, esta parte de tus metas es enfocarlas en un solo objetivo. Y muchas veces, otra cosa que cometemos los emprendedores, otro error, es poner muchísimas metas, saturarnos, saturarnos, saturarnos. ¿Y qué crees? No ponerles fecha. Jamás les ponemos fecha. O sea, no hay una fecha límite. Y eso obviamente nos permite como que andar en la ambigüedad y decir, pues mañana lo hago, ¿no? Y puedes caer en esta parte de la procrastinación. Entonces, el sexto, que son tus prioridades, ¿cuáles son las acciones más importantes que puedes tomar cada día para alcanzar tus objetivos? De acuerdo a toda la suma que hicimos anteriormente, de tus valores, tu visión, tu misión y tu propósito. Séptimo, tus acciones. ¿Qué harás inmediatamente? O sea, en este momento, hoy, hoy antes de dormir, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer pasado mañana? Planificar. Una amiga hace poco preguntó algo que si llevábamos listas o planificación. Si es muy importante llevar planificación, ¿qué vas a hacer? A mí a veces, si me olvidé, echarle agua a las plantas. Y una amiga me dijo, yo tengo lunes y viernes para echarle agua a las plantas. Y yo también puse lunes y viernes echarle agua a las plantas para que no se me olvide. Sí, somos un mundo aquí adentro, traemos muchas cosas. Entonces, claro que es súper importantísimo llevar agenda, llevar apuntes y hacer post-it y tener notas. Poner bien claras tus prioridades. Entonces, tomar cada día para hacer tus objetivos de acuerdo a tu suma. Recuerda, en esta parte de tus acciones, ¿qué harás inmediatamente? Y te voy a contar algo. ¿Qué meta es importante para ti alcanzar lo más pronto posible que cambiaría o daría como que todo el giro en tu vida, ¿no? Cualquier cambio. Y dicen, bueno, no dicen, a veces la desigualdad de ingresos no está entre el 99% y el 1%, sino que es el 3% de las personas que tienen planes escritos, metas y objetivos claros. Eso quiere decir que el otro 97% de personas no lo hacen. Pero si tú quieres ser de este 3% que sí lo hace, te voy a invitar con estos siguientes pasos a que tú lo vayas haciendo. Tener metas y planes escritos, claros y específicos. ¿Ayuda, Mayra? Sí, se ayuda. Yo puedo decir hoy, quiero un carro, yo quiero cambiar de auto. Sí, eso es un anhelo, eso es un sueño y se queda ahí en la ambigüedad. Y se queda ahí si yo no digo qué marca, de qué color, qué modelo, si no sé cuánto cuesta, si no sé qué tipo de llantas quiero que tenga, cómo me veo, cómo son los asientos. Yo lo tengo que visualizar, yo lo tengo que imaginar. Lo tengo que traer aquí conmigo. Trabajar para cumplir ese objetivo, trabajar bajo objetivos, bajo metas. ¿Sí? Es diferente a yo siempre estar anhelando las cosas y no tomar acción. Simplemente no hacerlo realidad. ¿Cómo alcanzar mis metas entonces? ¿Cómo alcanzar esas metas? Porque muchos soñamos, todos tenemos sueños, pero pocos nos atrevemos a pararnos al día siguiente y decir hoy voy a trabajar por cumplir una meta que yo quiero. Entonces hoy te invito a esta noche, ya mañana es viernes, se va a terminar la semana. Y puedes iniciar el lunes si quieres, pero yo te diré que no te esperes, que mañana mismo comiences con estos ejercicios, con estas preguntas y puedas darle poder y claridad a lo que tú deseas, a lo que tú quieres lograr, lo que tú quieres alcanzar. Entonces, dicho esto, ¿cómo alcanzar mis metas? Si en serio lo deseas, lo que tú quieres y trabajas por ello, lo puedes lograr, lo haces posible. ¿Y cómo puedes ayudarte? Bueno, anota también por ahí. Número uno, se especifica, lo acabo de decir ahorita, de qué color, de qué tamaño, cómo te lo imaginas, cómo es, se especifica. Tu objetivo debe ser lo suficientemente claro. Brian Tracy, que es otro de los libros que me gustan, se llama Habla Menos Actúa Más, creo que se llama el título. Dice que, que esta parte de ser específica, lo tienes que explicar también que hasta un niño de seis años lo entienda. Entonces, imagínate, qué tan específica tienes que ser con eso que quieres. Número dos, escríbelo. Escribe esa meta que tú quieres. Entonces, solo el 3% de los adultos, imagínense, solo el 3% de los adultos escriben sus metas y ganan en promedio 10 veces más que las personas con los mismos talentos, educación y habilidades y oportunidades. ¿Por qué? ¿No les suena algo como que raro decir, ay, por qué, por qué ella sí lo está logrando y por qué yo no lo estoy logrando? Si tenemos las mismas capacidades, las mismas oportunidades, digo, tiene dos brazos, dos piernas, una cabeza, no tiene cuatro ojos, tiene el mismo tiempo que yo, 24 horas al día. ¿Y qué estoy haciendo yo con mi tiempo, tal vez? ¿Dónde estoy poniendo mi energía? Que es otra de las preguntas que te puedes hacer. Establece una fecha límite. ¿Para qué? Para todas estas metas, para todo esto que tú quieres lograr. Y seguramente has escuchado esto de SMART o de, no sé, metas a corto, mediano y largo plazo. Yo te diría que si eres, como yo, de repente muy desesperada en el largo plazo, pongas metas alcanzables en un determinado tiempo, en una semana, en un mes, tres, que dividas a lo mejor tres, seis, nueve, doce meses trimestrales, ¿sí? Ya dependiendo de cómo tú reacciones a este tipo de retos, porque al final son retos que nos ponemos nosotras mismas. Entonces, esa fecha límite, establecela. Si es una meta grande, te comentaba, puedes dividirla, ¿sí? La vas dividiendo en qué tienes que hacer primero, segundo, tercero en pasos, cuarto paso, quinto paso, sexto paso, etc. Y cada que vayas logrando esos pasos, obviamente, ¿qué va a hacer acercarte a tu objetivo? Y eso te va a dar como la gasolina para despegar y decir, venga, el siguiente paso, y el que sigue, y ahora que sigue, ya me organicé y ya lo anoté. Eso te mantiene realmente motivada y te mantiene realmente, pues, para arriba, en total. Vamos al siguiente. Hace una lista, ¿ok? Hablemos de la lista, pero no la lista de todos los pendientes que tienes que hacer al día con tu casa y con tus hijos. No, esa lista no. Hablemos de otra lista. Y esta lista me agrada más. Bueno, antes de pasar a esto de la lista, quiero regresarme a establecer una fecha límite. Muchas veces, cuando no logramos esa fecha límite, lo abandonamos. Y no, quiero decirte que no se trata de eso. No lo abandones, ¿sí? Porque, bueno, puedes poner otra fecha. O sea, no pasa nada. Si no lograste, alarga, alarga más esa fecha límite. Te comentaba yo que la podrías dividir. Entonces, si en el límite que acordaste no lo lograste hacer, pues, pon otra fecha. No pasa nada. Recuerda esto. No hay metas irreales. No hay metas irreales. Solo fechas límites irreales. Y esta la puedes cambiar, la puedes modificar. Pero, obviamente, sigue avanzando. Y en esta parte de haz una lista, escribe todo, todo lo que se te ocurra para alcanzar tus metas. Y muchas veces somos como que muy lógicas, ¿no? Muy así. O sea, creemos que todo es así como A, B, C, D, y no revolvemos las letras. O sea, piensa en todas las posibilidades. Todos los caminos son válidos. Entonces, escribe todo lo que se te ocurra para alcanzar tus metas. Henry Ford, si conozcas a Henry Ford, también tiene una frase que me gusta mucho, que dice, nada es demasiado difícil si se divide en pequeñas tareas. Esa parte de dividir y escribir todo lo que se te ocurra para alcanzar tus metas, a mí me ha funcionado de maravilla. Porque digo, si no es por el camino verde, es por el camino amarillo. Y si no es por el camino amarillo, a lo mejor me voy a tardar más. A lo mejor me voy a tardar más, pero ¿qué pasa? Sigo avanzando. El punto número cinco de organiza la lista es muy sencilla. Una vez que ya tienes tus prioridades definidas, ¿qué tendrás que realizar? Te comentaba, primero, segundo, tercero y así consecutivamente. La vas organizando por tus prioridades, no las mías, ni las que yo te diga en una asesoría, la mejor uno a uno, ni la que escuchas de otros emprendedores. No, simplemente en tus necesidades, lo que tú quieres alcanzar. Recuerda que eso es parte de tu proceso y solamente tú sabes qué herramientas tienes, tú sabes qué situación estás viviendo y tú de ahí la vas a organizar. Entonces, sí, sí se puede organizar esa lista. Sexto, toma acción. Nada de lo que te acabo de contar aquí, ni de lo que te acabo de mencionar, ni lo que vas a escuchar en un curso de coaching, ni lo que vas a escuchar en clases, en conferencias, en libros, te va a servir si no tomas acción. Si no vas a hacer ese primer paso, pero hazlo de inmediato, con miedo, con dudas, cuando te tiembla la voz, te tiemblen las piernas, te suden las manos, no importa. Hazlo. Eso está dentro de tu objetivo principal, actuar de manera inmediata. No procrastines, no procrastines y no dudes en dar ese primer paso. No hay nada perfecto, nunca vas a tener las cosas perfectas. Poco a poco, cuando vas ejecutando, lo vas mejorando. Y por último, haz algo todos los días. ¿Qué significa esto? Hacer algo todos los días de acuerdo a tu negocio, de acuerdo a lo que tú estás haciendo. Entonces, haz todos los días eso. Porque eso obviamente te va a sumar de manera magnífica y todos esos pasos que das, obviamente, que te van a ayudar a ti, te van a ayudar a que cumples tus objetivos y que cumples tus metas. Ahora déjenme ver cómo dejo de compartir. Que no lo sé. Ok. Creo que es aquí. Entonces, antes de terminar, si tienen alguna pregunta, me gustaría obviamente leerla. ¿Qué opinan? ¿Cómo van ahorita? Digo, estamos ya a punto de terminar el año. Ya este 2021 se nos fue. Quiero decirte que me han escrito algunas mamás. Me han dicho, mamá, Mayra, yo quiero emprender, pero mi bebé está chiquito. Y está bien. O sea, yo les comentaba en un podcast que estuve por allá en el micrófono de mamá. A veces así nos pasa. A veces así nos toca. Ser mamá 24-7. Y ni modo, ya habrá tiempo para todo, pero esa parte nunca la debes de dejar, de abandonarte. Tú no te abandones para empezar. Hay que trabajar. El trabajo personal te lleva al éxito profesional. Entonces, no se les olvide esa parte que les acabo de comentar. Bueno, quiero dejar de compartir y creo que ya es aquí. Muy bien. Bien, pues voy a verlas de este lado. Déjenme quitar acá. Creo que ya no se ve mi pantalla, lo cual me agrada muchísimo. Excelente. Muy bien. Bueno, pues esta fue la clase de hoy. La diferencia de sueños y objetivos. ¿Cómo quieres trabajar tú? Todos podemos soñar, ¿sí? Es muy fácil hacerlo. Yo me considero una soñadora nata. Ahora sí, como dicen, yo nací soñando. Pero cuando realmente todos esos sueños, todas esas ideas llevas estos siete pasos que ya platicamos, que ya comentamos, pues te cambia totalmente el chip. Y voy a leer aquí sus comentarios. Gracias a las que se conectaron. María Alejandra, te veo desde Zaragoza, Puebla. María Alejandra, besos desde Zaragoza, Puebla. Gracias por conectarte. Espero que este like te haya servido con todo mi cariño, mi corazón a todas. Ani, preciosa. Buenas noches. Ya tenía mucho que no te veía, Ani. Qué bueno que andas por aquí. Perfecto. Y Mitzi. Ahí veo que me andas etiquetando unas chicas. Y Ani también. Muchísimas gracias, hermosas. Me da gusto que estén por aquí conmigo, acompañándome. Y que les haya gustado esta pequeña plática, clase. Estos puntos. Trataré de ser muy específicas. Estos puntos no son míos, pero no son míos originalmente. Son adaptados por mí. Pero hay este libro de Habla Menos y Actúa Más de Brain Faceship. Lo encuentras en el canal de Telegram, que también tenemos ahí. Les voy a presumir mi nuevo espacio de trabajo muy pronto. Aquí estaba, chocada la cámara. Y me dio gusto, me dio gusto estar aquí con ustedes. Espero. Bueno, bueno.